Efecto de viso? Si Efecto de viso? Efecto de viso? Simba Standby Main face Simba Que se tomare 10 Simba 2 3x 2 Inicio Suerte Efecto de viso? Si Standby? Si Voy a activar efectos de danger net Si Efecto de viso Revió un escape club nivel 3 Y me busco uno en el D Que mas hace? Todo lo que cae lo manda en el D 1 al 5 y 6 Voy a buscar? 5 Perfecto 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 Que hacen estos weys en defensa? Ese wey le da un escape club en la extra motterson Que puede pegar todas las que quieran Segurar los monos Segurar los monos Y este wey le da En la mano ¿Verdad? 300 Si No Igual No 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 Sin 3 Son Bat Ok Ah, ok. ¿Puedo ya activar? Sí, bueno. ¿Javier? Sí. Yo voy. ¿Y los puertos? Cadena... ¿Ok? ¿Costo va a ser ahora? Cadena... ¿Qué hace? ¿Destruyó una carta boca arriba? ¿Cuál tiene que ser ahora? Cadena 2. Hasta 4 veces por turno. Voy a mandar cartas de mi mano al cementerio. Digo, mandar cartas de mi mano al cementerio o descarte. No, ya no tienes una carta de oro. De mi deck a mi cementerio. Sí, bueno. En el campo, cuando vayas a activar algún efecto que se va a destruir. Tiene que ser algún efecto que targete en mis orvos. Tiene que ser que targeteen al orus para poder destruirlo. Si no lo targetean, no lo destruyen un trayecto, etc. Lighting Storm no les hace una acción. Y cuando muestro orus batalla, una vez por turno puedo mandar... Si robas dos, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? No puedo tener draught. Ok. Ok. Y descarto una carta. No. No. ¿Qué es esto? Bueno. Ok. Ok. Ah, perro. Ok. ¿El perro mejor? Sí. Ok. 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 Perfecto para agregar... ¿Trofes? ¿Trofes? ¿Standby? En el standby voy a activar 4 Voy a activar Voy a activar Satori ¿Trofes? 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 No se declara ni nada ¿Pero por qué esta es especial por un control de las monos? No, porque esta es... Ah, pues... Voy a mandar al cementerio Especialidad ¿Efecto? ¿Las botas le hacen el ataque original o el ataque que tienen en el momento? ¿Concadenar? Sí Sí, porque hace las de... Ah, no, las que tengan en el momento Las que tengan en el momento Voy a hacer efecto por la caída Sí 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 por efectos de monos que no hayan sido special summonados del cemeterio voy a hacer monos summon ¿tú bien? voy a pasar a fase OT va a pegar aquí son... son... main 2 voy a activar snicker ok ¿un efecto de pollito? ¿un efecto de pollito? si de hecho te digo que a mi la van a rechazar nuevamente si esto me va a montar yo pensé que... yo pensé que... yo pensé que... pero el récord podría cumplirlo pero... esta es la... ¿la batería? voy a saquear... una carta y te voy a decir... si todo bien voy a hacer efecto del campo voy a encadenar... burn... para destruir aquí... destruir aquí... si voy a remover el... tengo efecto script perfecto perfecto y... si 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 cuando se activa cualquier carta puedo remover dos monos uno de mi lado del campo y uno de... no... más de mi lado del campo ok drofez stand by turbaza si perfecto no... perfecto ¿Tiene un Puey? ¿Veis? ¿Lleves 50? ¿Lleves 50? Voy a hacer un Puey. ¿Fuerte el Puey? ¿Puedo hacer cambio de campo? Sí. ¿Agregaba el campo? Ok. ¿Hace algo de estudio, ese tomo? Igual. Este es cadena 1, voy a añadir una ilusión. Cuando es destruido en el siguiente estilo de MyFace no tiene que ser gas. Entonces es cadena 2. Cadena 1 y la ilusión, cadena 2 activa ese. Voy a activar el contorio. Voy a activar el efecto de Isaac. ¿Cero en la nueva? No. ¿Efecto de hacer batalla? ¿Cero en la nueva? Sí. Voy a activar el círculo de Reva. Dice decisiones, decisiones. Voy a pasar a fase de batalla. Pegan 27. Pegan 300 y 500. Mucho lleno. ¿Ya? ¿Tenían dos? Sí, encerro a la otra vez. ¿Efecto de SP? ¿Pueden hacer efecto de la resolución? Sí. ¿Pueden hacer efecto de la resolución? Ah, ok. Voy a activar la resolución. Ahhhh. Por efecto de ese en la end phase lo va a tronar. Por él puede pegar igual el número de monstruos en defensa del monstruo. ¿Dónde está? Esto igual lo puede leer. No sabía el efecto de la magia, güey. Si se me pasó el 7 va ese. Check. ¿Dron phase? Standby. Main phase o no. Voy a activar efecto de la isla. Ok. Aquí. Voy a detallar aquí. Ok. Efecto de Garnix. Ok. No voy a tronar nada. Voy a hacer normal. Voy a pasar a la fase de batalla. ¿Ok? ¿1006? ¿1006? Sí. ¿Ok? Y 27. Ah, se activaría efecto de esta fase. Estás en 1100. Ok. ¡Que no te mueres! ¿En phase 2? Sí. Paz. ¿En phase 2? Sí. Voy a activar nuevamente. ¿Están? Todo bien. Sí. Ah, no hay copa de pollito. ¿Puedo hacer normal? Ok. Efecto de Garnix. Efecto de Garnix. Saban los 11. Era como querer. Mando una fusión de mediador que mencione para no fallos. ¿Puedo pasar a la batalla? Es supuesto. Cuando intentas pasar a la batalla. ¿Puedo remover monstruo en el campo sin la selección? No, está bien. Todo bien. Sí. ¿Cuántas dinero? Sí. Sí, gracias. Igual pasará a la batalla. ¿Y ahora? Sí. Y 3000. Y... Vamos al siguiente. Ok. Quería que te voy a hacerlo para que hablas TTTU. Tiempo de... Tiempo de Garnix. ¿Vamos a hacer la batalla? ¿Vamos a hacer la batalla? De hecho, el último vuelo del año. Mejora Ever. Sí, cierto. Sí, cierto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿quién empieza? ¿Tó? Ok. A la mitad de la 3. Se activamos. Una carta PK de... Se activa. Y... Voy a activar... Y... Voy a activar. Lo mismo, digo. ¿Efecto de género? ¿Efecto de género? Perfecto. No lo desprevives porque estás seleccionado. Vas a seleccionar tu parking y el mismo número de cartas puedes seleccionar. ¿Cómo puede ser? ¿Fue a mano si empezaste con género? Seleccionas. Ok. Entonces, este es el número de género. Cadena 2 para negar su género. Cadena 3 para seleccionar esto. Sí. Sí. ¿Efecto de género? No, no. Cadena 3, entonces, destruye. ¿Estoy? Sí, sí. ¿Una 2? Sí. ¿Efecto? Voy a hacer... ¿Normal? ¿Este le nega el efecto de ese todo? Sí. Pues sí. ¿Efecto de género? Sí. ¿Ok? ¿OK? Ah, ya, en realidad. ¿No se convocó? ¿Sí? Sí. ¿Y? ¿No es una? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Todo que tienes? Termino. No quiero activarlo. En la fase de batalla ¿Cuánto efecto es este güey? Ay, Diosito Si pasan, remuevo uno de los dos Y el equipo al otro Sí ¿Efecto de rey? ¿Tú vas a remover el juego de este güey? ¿Vas a revivirlo él? A la caída Efecto Para hacer fusión con él Okidoki ¿Va a hacer acerulí todo el campo? Ok ¿Efecto de acerulí? ¿Tira Silva? Estamos en tu fase de batalla ¿Efecto de acerulí? Ok, en la fase de batalla Aquí todo, ¿verdad? ¿Vas a arreglar todo el fondo? ¿En el fondo? Sí Ok, voy a subir a Silva Sí ¿Vas a revivir a Silva? Sí Sí ¿Vas a revivir a Silva? Sí Sí ¿Vas a revivir a Silva? Ajá Sí Sí Perfecto Perfecto Entonces se convirtió en un video porno de repente Sí Voy a hacer... Link 2 Ok Perfecto Perfecto ¿Vas a ver? Link 2 ¿Vas a ver? 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 Todo suyo ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? No tengo la mano, ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? voy a subir laez ¿Cuál es? Sí ¿Vas a ver? ¿No puedes arreglar nada o qué? Sí, no, no Pues, esto es un poder ¿No? No más es uno, ¿no Sí ¿Algo que diga? Al vento Al vento ¡ehe, como un carajo! ¿Vas a ver? ¿La quiero ya menos? Ajá ¡Ah! 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 ¡Sú! Voy a cambiar ese campo Ok ¿Efecto de nuevo campo? Sí ¿Quieres hacer el efecto efecto? Ok, ¿Formo agente? ¿Tres en un minuto? Ajá, sí ¿Efecto de segundo? Sí Ok, cualquier Ah, este voy ¿Se despertará haciendo? Sí ¿Efecto de segundo? Sí ¿Efecto de segundo? ¿Efecto de segundo? Ah... 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 Ahí... Ok Ah, es que tienes calma de gris Voy a... Voy a hacer el trabajo de Senchi Ok 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 Para seleccionarlo a él Ya que es el... Ah... Ya... Ya... Venga, también el puro está chido ¿Pero vamos a ver? Ajá loca Ajá ¿Esto de 라고? Sí Aquí Así Ok Justo ¿Los ochoos completamente? Indie, Fels, Inglés Sí 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 Para ver tu... De... ¿es cuando se activa o es la resolución? es directamente después de la resolución cada vez que tu oponente active en efecto una carta y voy a negar a él y a él y para activar efecto a él 2, 4, 6 Sí, sí. No, 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 el coco no, el coco no. ¿Ok? ¿Vamos a parar? Sí. ¿Cómo nos digo que el coco no? En resolución, para activar el efecto del Fonske, una carta fantasma y se va a meter especial. ¿Va a meter especial? ¿Va a meter especial? ¿Va a meter especial? ¿Ajá? 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 ¿Salud? ¿Ajá, o qué? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuatro monstruos? ¿Vamos a ver? 3200 3200 3200 3200 Sí, destruye una carta cuando un monstruo Dark Exit cae a donde es la punta. Te aguardo. ¿Ok? ¿Rof? Sí. ¿Está normal? Sí. Sí, aguanta. ¿Me infreiz o no? Efecto para agregar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No lo veo lo que me dice. Ah, ahí está lo que me dice. Me infreiz. ¡Maldita sea! Sí, yo estoy en el proyecto. Un placer. Una mano buena. Stand by. Sí. ¿Buen y serio? Ok. Suerte, suerte. Uno, dos, uno. Cuarto, cinco. ¡Cállese usted! ¿Drafaes? ¿Están bien? Main Phase 1 ¿Está bien? Virgen Santísima de Guadalupe Voy a activar TENKI para buscar ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a hacer Voy a activar Santuario ¿Ok? Guerra de Bonos de Campos ¿Tienes? Voy a activar ¿Qué hago? Voy a hacer normal El segundo reparto Voy a hacer Efecto de Campo ¿Efecto de Campo? ¿Algo? Voy a hacer Voy a hacer Nooo Nooo Voy a hacer 2 Y te voy a hacer turno ¿Tienes uno? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Activo el campo? ¿Activo el campo? Efecto 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 ¿Y luego les voy a agregar? Voy a pegar el grimo Voy a tirar una por un Voy a matar la coaca ¿Ya se fue? ¿Estoy al campo? ¿Ok? ¿Estoy al campo? ¿Coste de uno? Sí Voy a... Aquí, aquí Voy a activar el efecto de Garonix Voy a activar el efecto de Garonix Voy a hacer el efecto de Kirin Y voy a destruir el modo ¿Efecto para buscar? Sí Por favor, los tres escontadores Y revivo el caster Madre mía, güey ¿Otro qué? ¿Pruébalo? ¿Ok? ¿Trofes? ¿Están bien? En Facebook Voy a hacer... Dale, dale, dale ¿Cuál es el link? ¿Cuál es el link? Me digo, va a hacer el link Me digo, va a hacer el link Efecto de Wolf Voy a hacer efecto de la isla ¿Va a hacer efecto de Garonix? ¿Va a hacer efecto de Garonix? ¿Va a hacer efecto de Garonix? Sí 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 Patrón aquí Voy a hacer efecto de Garonix ¿Va a hacer efecto de Garonix? Voy a hacer... Pegan... 1009 Pegan... 1007 39 y... 20 20